Vale, ya estamos de vuelta. Pues ha ido bastante bien, no nos podemos quejar. A ver si por la mañana se pueden registrar estas armerías. Pero nos falta solamente una pieza de la máquina. Si pudiera encontrarla sería maravilloso, lo tendríamos todo ya. Y luego lo otro que tenemos que hacer es simplemente volver a montar. Uff, que susto me han dado esas ramas. Habría que empezar a quitarlas todas. Por si acaso. No está mal. ¡Epa! Bueno, he tenido que gastar un motequín. Pero no está nada mal. Ya están aquí. No, esto me lo llevo para abajo. Y espérate. Mira, tengo del sniper varias cosas. Voy a dejar esto primero aquí. Y voy a coger lo del sniper. ¿Qué más tenemos del sniper? Nos falta una culata. Creo que la tengo también, eh. A ver, la tengo. No me digas, tío. Tengo todo. Asamble. Esto. Esto. Y esto. Maravillosa. Maravillosa. Maravillosa arma. Bendita seas. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Hemos conseguido las partes más importantes. Ya está. Ahora solamente hay que montar la escopeta. Con una buena calidad. Creo que había varias cosas aquí interesantes. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir bajando todo lo que tengo de armas. He conseguido ya dos sprints de estos. Vamos a hacer también. Necesitaré 30 de... Este. Venga. 400 de iron. Madre mía. Mientras esto se hace, voy a hacer una cosita. Enseguida estoy aquí. Enseguida estoy aquí. Bueno. Pues ya está aquí. Ya hemos conseguido 47 barritas de nada. Y ahora lo que voy a hacer... Me he quedado con 10 y 7. Y con 27. Más o menos. Esto ya está. Uy. Bueno, apeteado. Bueno, apeteado.